Yolanda Andrade sería la novia de Verónica Castro en la segunda temporada de la serie de televisión La Casa de las Flores, producción de Manolo Caro, se informa en distintos portales de noticias. Yolanda Andrade confesó que Manolo Caro quiere que retome su carrera de actriz, y ya se la expuso. Analiza la posibilidad de volver a actuar en el citado proyecto televisivo. Desde que fueron anunciadas las dos próximas temporadas de La Casa de las Flores, se ha especulado quién se integraría a la famosa serie de Netflix. Yolanda Andrade sorprendió al confesar que fue invitada por el productor Manolo Caro, pero con un controvertido papel junto a Verónica Castro. A través de su cuenta de Instagram, Yolanda escribe, estoy impactada, Manolo Caro quiere que regrese a actuar, punto punto punto, pero quiere que sea la novia de Verónica Castro en La Casa de las Flores. Yolanda es apoyada por sus amigas y seguidores, y le piden que retome su faceta actoral, regresa a la actuación. Eres increíble, sí, estaría increíble, acepta, hazlo, yo voto porque si regreses. En verdad eres una actriz de primera, fueron algunos de los comentarios que el público le escribió. Yolanda, quien es originaria de Culiacán, Sinaloa, inició su carrera en la actuación con la telenovela Yo no creo en los hombres de 1991, al lado de Gabriela Roel y Alfredo Adame. Posteriormente se le vio en plan protagónico en las secretas intenciones al lado de Christian Castro en 1992. Su último melodrama fue en 1997 con los hijos de Nadia donde interpretó a la villana. Después del año 2000, Yolanda se adentra exitosamente al mundo de la conducción en proyectos como Las Hijas de la Madre Tierra y Mojoe, al lado de Montserrat Oliver. En esta nota, Yolanda andrá de Verónica Castro.